Las temáticas, inquietudes e intereses actuales de los teatristas de nuestra ciudad se reflejarán en la temporada de la convocatoria puestas en escena con arte 2022, que se realizará del 11 de noviembre al 11 de diciembre, teniendo como sede la sala experimental del Teatro de la Ciudad y el Teatro del Centro de las Artes. Así lo dio a conocer hoy en conferencia de prensa la maestra Ninfa Romero Medellín, secretaria técnica de Conarte, quien estuvo acompañada por el maestro Emanuel Anguiano, coordinador del Teatro de Conarte y las teatristas Casandra Colís, directora de la obra For Under For Not Found e Isabel del Bosque, directora de jubiladas con J de Júbilo. Los proyectos fueron seleccionados por un jurado conformado por los teatristas Juan Carrillo, Luis Mario Moncada y Rebeca Trejo. Las obras seleccionadas son For Under For Not Found, texto, dirección y actuación de Casandra Colís, jubiladas con J de Júbilo, texto y dirección de Isabel del Bosque y clasificado, texto, dirección y performance de Malcom Vargas.